Yo soy la dueña de Tu Subinit, llevamos realizando recuerdos ecológicos de cactus y suculentas por más de 5 años, son plantas que tienen raíz y en el fondo es un excelente recuerdo para tus invitados. Gracias, los invito a visitar mi fanpage o mi Instagram, búsqueme por el corazón de Subulenta y el Tu Subinit.